Me encuentro en calle Mitre, entre General López y Digoyen. Boulevard Mitre. En realidad me parece valedero salir desde este lugar porque es increíble el estado de esta calle como está. Sí. No veo pozo. Posazo. ¿Estamos hablando de Mitre desde General López hacia el oeste? Sí, hacia el oeste, hacia el este, pero en particular te va a llegar una foto porque tengo muy mala señal aquí. Sí. Vas a ver algo que realmente me preocupó los otros días cuando pasé por aquí con el móvil y llovía y veía pasar los camiones. El movimiento del mismo pavimento, que no solo con eso, tienen que esperar que cruce un camión de un lado porque obviamente que del otro lado no se puede. Es impresionante cómo está roto esto. La verdad que, Sandra, acá no sé cuánta cantidad de camiones pasa por día. Solemos ver por ahí que hay gran cantidad de camiones, pero con esto, que si tienen que esperar que salga una mano esperando que cruce la otra, se hace mucho peor todos los días. En este momento hay un camión justamente que está por cruzar y se tiene que cruzar de la otra mano porque encima de la otra mano donde tienen que agarrar también, para no agarrar el gran pozo que hay, también está que en cualquier momento parece que se va a hundir, Hugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!